Después de tres décadas sin bebés, el nacimiento de Clara trajo luz a Froxán, esta aldea de Ocourel. Somos 15-20 personas viviendo y niños, nada. Gente joven se marcha y los viejos se van muriendo y es lo que hay. A ver si se va repoblando un poquito el pueblo. Vuelve a oler a bebé en estos caminos, pero de ahí a tener un relevo generacional asegurado hay un largo trecho. Froxán es solo un ejemplo. Galicia mengua y lo hace más rápido de lo que pensábamos. El Instituto Galego de Estadística calcula que para dentro de 10 años habremos perdido casi 137.000 habitantes, la mayor parte de ellos en Coruña, pero la Galicia interior, la más tocada, acusa cada descenso. En 2022 toda la provincia de Ourense tendrá menos de 300.000 habitantes, menos que la ciudad de Vigo. Pero será antes, ya en 2015, cuando nuestra comunidad baje de los 2.700.000 residentes. El abismo entre muertes y nacimientos es cada vez mayor y la población está cada vez más envejecida. En la provincia de Lugo, por ejemplo, la Edad Media está en 48 años y medio. Con estas cifras cada nacimiento se vuelve más excepcional y Clara se convierte casi en una especie en extinción.